¡Suscríbete! Y para tu familia, y como siempre, el mejor delis, juguetes para mascotas, la mayor variedad de artículos, los mejores cortes de carnes, mariscos, y ahora más que nunca, con Selectos Easy Shop, una plataforma que te permite hacer tus compras online para recogido en tiendas, supermercados, selectos, y vamos con el carrito de compra de selectos. ¡Luz, ven para acá! ¡Luz, bienvenida a Puerto Rico, Ghana! ¿De qué pueblo tú eres, Luz? Trujillo. ¿De Trujillo? ¿Con qué andas hoy? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Usted tiene hijos? Tres. ¿Tres hijos? O sea, que esta compra sería un éxito para no tener que ir el sábado a hacer compra, ¿verdad? También. Luz, a mí me encantaría que hoy se vaya el carrito. ¿A ti también? Bien, Luz, este es bien fácil, tú vas a empujar el carrito, y si llega en el mismo centro de la marca de Puerto Rico, Ghana, usted se va a llevar el carrito de compra hoy para su casa, para que se lo llegue con sus tres hijos, su esposo, y la sigan pasando bien. Luz, aprieta un momentito ahí el carro, ahí mire, ahí chequea cómo pesa, un poquito ahí, verifique, a la cuenta de tres Luz. ¿Está lista? Está lista, vamos allá. Señoras y señores, el carrito de compra hoy, yo quiero que Luz se lo lleve. Ella tiene tres bebés, tres hijos, le hace falta para no tener que ir el sábado a hacer compra al supermercado. Estamos listos, a la una, a las dos, y a las tres. Llévate la compra, Luz, 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 Luz. ¡Sózalo! ¡No! Gracias, Luz, Luz, por estar con nosotros. Gracias, Luz, pasa por allá. Pero yo quiero que alguien se lo lleve. ¿Alguien del público? ¿Alguien del público? Mi amigo, usted, venga para acá, camisa colorada. Venga para acá. El de la camisa colorada. Ahí viene mi amigo, ahí viene mi amigo. Cuidado que no se me caiga, que todavía no tenemos seguro. Ok. Venga para acá, mi amigo. Mi amigo, bienvenido a Puerto Rico. ¿Cuál es su nombre? William Cruz. William. William, dele ahí una setillita ahí al carrito. Mírelo a ver, lo que pesa. William. ¿Usted es soltero, casado? Casado. Y una compra para que no, para no irle el domingo a hacer el compra. ¿Está bueno? Sí, es cierto. ¿Es verdad que sí? Luz, mi amigo, ¿su nombre? William. William. A la cuenta de tres. William. Quiero que se lleven la compra hoy a la cuenta de tres. A la una. A la una. William, que llegue aquí. Exactamente aquí. Está bien, papá. A la una. A la dos. Y a la tres. Llévate la compra, mi amigo. Llévate la compra. ¡Ah! Mi amigo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Usted anda hoy con quién? ¿Con quién anda hoy? Mi amistad. ¿Y su esposa? En casa está viéndome ahora. Mándele un saludo a su esposa. Mira, esa cámara que está ahí, ahí la está viendo su esposa. Saludos, Ladi. Y un besito. ¡Eje! ¡Eje! ¿Cuántos años lleva de casado? 43. ¿43 años? De casado con ella. Mándale otro besito. Dale, te veo ahorita, mi amor. Te veo ahorita, mi amor. ¡Pues para darle para allá! Y en este momento, señoras y señores, nos vamos con... Escoge. Bien, dímelo, J.D. Herrera. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y si tú quieres ganar también, busca detalles de esta promoción en la página de Facebook de Lotería Electrónica. Oye, mira, este verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 pesos en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y este jueves tendremos la muralla por mil billetes. Mira, para venir a participar solo tienes que enviar por correo su cupón o instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que está ahí en pantalla. Y para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Mira, muchachos, buenas noches. ¿José de qué pueblo? ¿Y con quién anda hoy? Solo. Anda solo por ahí. Bienvenido, mi amigo. Y usted es Nancy de qué pueblo, mi amor? Calle. De Calle. Y por aquí tenemos a... Carmen. Carmen de qué pueblo? Calle. De Calle también. Chicos, mira, esto se llama Escoge Bien. Este es un juego bien fácil, pero a la misma vez tiene que pensar un poquito. Aquí tenemos tres cajas. Una de estas tres cajas tiene una ficha color roja. Al final del juego que terminemos, el que tenga la ficha color roja en su cajita se lleva los 200 dólares. Vamos a comenzar a jugar. Carmen, escoge una de las cajas y no la abra. La que tú quieras. Muy bien. Nancy, escoge una. Y mi amigo José. Pero ahora es que comenzamos a jugar porque los muchachos, los chicos de aquí de Puerto Rico ganan. Cada uno tiene una instrucción para darle. Comenzamos con Carmen. Carmen, escoge uno de ellos. Nicole. Nicole te dice, Carmen, comenzamos. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, te quedas con esa. ¿Está bien? Seguimos. Vamos por aquí. Nancy. Ale DJ. Ale DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes, dásela al de tu izquierda. Muy bien. Ok, comenzamos. Pero no te apures, mi amor. No, no, quédate con ella. Ok, ahora, mi amigo José. José, ¿quién tú quieres que te dé instrucciones? Stephanie. Stephanie te dice, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Pero como tienes, tu derecha es Carmen. Dásela. Y a rayos. Carmen se quedó con las tres cajas y ahora. Tiene tres cajas. Carmen, ¿cuál tú quieres? Pero esto puede cambiar. Esto cambia, puede cambiar. A finito. Y viene ya mi mito por mil dólares finitos. Carmen, escucha bien. El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. El de tu derecha, que es mi amiga, decide si te quedas con una de las cajas o se la tienes que dar al de tu izquierda, que es mi amigo José. ¿Tú quieres que ella le dé una caja a José? ¿Sí o no? Sí. Dale una caja. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Y entonces ahora va Nancy. Nancy. Choco. DJ Choco. Choco te dice. Nancy. Toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Pero, como no hay caja aquí, te quedaste sin caja, mi amor. Ay, Dios mío. Ay. José. Escoge una de estas. José. La de Atillo. Ella es de Atillo. Está por ahí. Mira, mira la de ahí. La de Atillo. Yo decía, mira, mira la de ahí. Dice, toma una caja de otro participante. Este es fácil. Toma una caja de un participante, José. Ahí está. Ok. Carmen. Te toca. El payasito Tatín. Carmen. Tatín te dice. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Toma la caja del de tu izquierda. Pero, como él tiene. Si no tiene, dale tu caja. Pero, como él tiene. Él tiene. Exacto. Dale. Nancy. Esto puede cambiar ahora. Esto te toca a ti, mi amor. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja. Toma la caja del de tu derecha. Quítale la caja, José. José, quédate ahí. Quédate ahí, José. Carmen. Vamos a abrir una de las dos cajas. Recuerda, si está la ficha color roja en una de estas, tú te llevas los 200 dólares. ¿Estás lista? ¿Cuál quieres abrir primero? La 1. Si está la ficha roja, tú te llevas los 200 dólares. O acá. O acá. Vamos a ver. Señoras y señores, por 200 dólares, gracias a Lotería Electrónica. La ficha roja. Vamos a ver si está aquí la ficha roja. Se acabó el juego. Esta es la roja. Se llevó los 200 dólares rápido, Carmen. Carmen, muchas felicidades. Dios te bendiga. Gracias, José. Gracias, Nancy. Para todos tenemos unos regalitos por ahí. Carmen, son buenos. Son buenos, pero gracias. Que si son buenos. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, voy con los más likeados. Voy con los más likeados. Mira, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Mira, 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 mira. Qué lindo. Qué lindo. Ella quiere hacer un truco. Dale, que la hagas rápido. Let's pray. Ella va a orar. Gracias por todas las personas que están votando por nosotros. Bendice a todos en Telemundo. Amén. Amén. Muy bien. Y por aquí tengo el otro perrito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Este es el número tres, el número tres. Y por aquí tengo al número, por aquí, por aquí, al número dos. Mira qué lindo. Mira, mira, mirale los ojos. Mira los ojos, Feli. Mira, mira esto. Mira para allá, mira para allá, papi. Qué lindo. Y por aquí tenemos, mira, el de Cristian. Mira, mira. El Chipsu. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. El más likeado. Y en este momento, van a ver 500 dólares volando para un participante esta noche. Gracias a MMM. Nos vamos en la máquina del dinero. ¡Yay! MMM, caminamos juntos y pase lo que pase si estás con MMM, ya ganaste. María, buenas noches. Bienvenida, ¿de qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y con quién anda hoy, María? Yo ando con la vecina mía. Muy bien. Mira, María. Gracias a nuestra buena gente. Mira, María, escucha bien. Aunque se te acabe el tiempo allá adentro con MMM, estás cubierto. Te cuida bien. Así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pase lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste. Con MMM todo está bien, María. Mira, María, yo te voy a hacer unos ciertos o falsos. Por cada cierto o falso que tú me contestes correctamente, tiene 10 segundos allá adentro. Pero entre más conteste correctamente, vas a tener más segundos y más segundos y tenemos la oportunidad de coger chavito. ¿Está bien, mi amor? María, ¿usted me dijo de qué pueblo es? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted vive soltera, casada? Soltera. Soltera. ¿Usted vive solita? Vive solita. Muy bien. Vamos a comenzar, María. Yo quiero que se lleve mucho dinero. Primer cierto o falso, María. María, dice por aquí. La piña colada se convirtió en la bebida nacional de Puerto Rico en 1978. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. 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 Tiene 10 segundos. Ya fácil. Eso es, María. Próxima pregunta, María. La bandera culebrense consiste de dos franjas, verticales amarillas y dos verdes alternadas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Ah? Cierto. ¿Ah? Falso. ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Falso! Muy bien, falso. Tiene 20 segundos. Próxima. Cierto o falso. Muchas de las calles del viejo San Juan están pavimentadas con adoquines azules fabricados con los desechos de la fundición de hierro. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Ah? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! 30 segundos. Solita. Está contestando bien. Feli. Ella está sola. Me parece que la estás ayudando. No, está sola. ¿Verdad que no la estoy ayudando? ¿Verdad? No, nadie la está ayudando. Está sola. Mi amiga María. Estás bien, mi amor. Vas bien. Tienes 30 segundos. Dice, próximo. Nuestro boxeador Feli, Tito Trinidad, fue derrotado por Oscar de la Hoya en el combate celebrado en el Mandalay Bay, Las Vegas, el 18 de septiembre. O sea que Oscar le ganó a Tito Trinidad. ¿Eso es cierto o falso? Sí, el... ¿Qué? Pancho. ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Falso! ¿Qué pasó, productor? ¿Por qué no le das el minuto y listo? No, pero es que ella me la está contestando. ¿Verdad que ella la está contestando sola? Ella está sola, ella está sola. Venga por aquí, venga por aquí. María. Próximo. Dice, María, escúchame. La cantante de puertorriqueño. ¿Estás sola? ¿Estás sola? Mucho sabe, ¿verdad? ¿Estás sola? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Qué pasó? Tiene el minuto. ¡Tiene el minuto! ¡Vente, María! ¡Tiene el minuto! María, escúchame, mi amor. Yo quiero que tú te lleves mucho dinero de allá adentro. Mira, María, escúchame. Mirando para acá, María. Mirando para acá. Mirando para acá más. Vete en el medio, mirando para acá. Ok, yo voy a cerrar aquí. Vas a tener un minuto allá adentro. Mira, María. Escoge todo el dinero que tú puedas ahí. ¿Está bien? En todos lados. ¿Está bien? Señoras y señores. Ahí está. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy. Señoras y señores. ¡Tiene el minuto completo! ¡Nos fuimos! Ahí está, María. 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 María, me cayó bien. María. 50 segundos. Agarro sin miedo, María. Ahí está, María. María, echa. Echa ahí, echa ahí. María, dale con el pie, María. María, dale con el pie. María, dale con el pie. ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Felly! ¡Sigue María! ¡Le queda 15 segundos! ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Nueve! ¡7! ¡Le quedan 6 segundos! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Le quedan 15 segundos! ¡Le quedan 15 segundos! ¡Vamos! ¡Una pausa! ¡Muerto Rico gana! ¡Con Alex y Jerry! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Gana muchos premios!